Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Entró a licitación la primera etapa del proyecto de Mallorquín. El ecoparque de la Ciénaga es uno de los proyectos que convertirán a Barranquilla en la primera biodiversidad de Colombia. En días pasados fue abierta la licitación para la contratación de las obras de la primera fase de recuperación de la Ciénaga de Mallorquín, con la que se busca convertir esta zona en un atractivo turístico para la ciudad de Barranquilla. En total serán siete proyectos que conformarán la recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín, los cuales se abrió la licitación del ecoparque Unidad Funcional Distrito Familiar, por un valor de 82.480 millones y un impacto general en toda la población de esta ciudad. Para el alcalde Jaime Pumarejo, este proyecto será la punta de lanza para convertir este tesoro ambiental en un motor de desarrollo e impulsar la reactivación económica del país. También reiteró que el ecoparque Ciénaga de Mallorquín, uno de los proyectos que convertirán a Barranquilla en la primera biodiversidad de Colombia, comenzó en firme su camino a convertirse en una realidad con la apertura de la licitación para la primera fase de su construcción. Explicando que el objetivo de la convocatoria, abierta por la empresa de desarrollo urbano de Barranquilla Edubar, es hacer las intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ecoparque UF1 Distrito Familiar. La Ciénaga de Mallorquín es un gran pulmón para Barranquilla. Es un sitio para hacer deportes acuáticos, para llevar a la familia, para hacer avistamientos de aves. El ecoparque y la recuperación de la Ciénaga va a permitir sumar un espacio ecoturístico de gran calidad, de talla mundial para el disfrute del barranquillero y la visita del turista nacional e internacional, y por supuesto será un gran generador de empleo y un polo de atracción de inversión. Hablando un poco de la UF1, la Unidad Funcional 1 se promueve como un espacio para el encuentro con la naturaleza, que promueva la cultura ambiental e incremente la biodiversidad de la fauna y la flora local. El avistamiento de aves también hace parte de las actividades que se pueden realizar en este distrito, por lo que se plantean paradas o estaciones en medio del recorrido para permitir un encuentro con estas especies de aves. El recorrido del distrito termina dentro de una ciénaga con un muelle y un equipamiento deportivo pensado para prácticas de ecoturismo y excursiones. Hablando un poco de distrito familiar, se compone de espacios para actividades recreativas, entre los cuales se encuentran piscina natural, teatrino, muelles para actividades náuticas, restaurantes, senderos peatonales, ciclorrutas y zonas para eventos. La ciénaga funciona como una laguna costera después que en 1935 con la construcción de los tajamares de bocas de ceniza se modificara el régimen estuarino dada la conexión y dependencia con el río Magdalena. Esta circunstancia permitió que comenzaran los problemas para el cuerpo de agua, pues el intercambio necesario de aguas para el equilibrio se rompió y generó consecuencias para la vida acuática. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Hasta un próximo video.